La primera parte por una lesión, perdí los partidos con Maipú por lesión y fue un año duro para mí, esta última parte, por ahí bueno, una temporada difícil para nosotros la verdad que por ahí esta última temporada el balance es más negativo que positivo pero bueno, contento por haber terminado jugando, por estar bien ya completamente de la lesión y bueno, ahora pensando en que nos queda un partido, en que si lo ganamos por ahí nos vamos con otra sensación de las vacaciones La verdad que el triunfo tendría que haber llegado antes, por ahí nos habíamos acostumbrado a perder no salía nada y bueno, con el triunfo el otro día por ahí nos volvimos a acordar la sensación de ganar, de llevarnos los tres puntos en casa y bueno, ahora a ver si podemos ganar un partido de visitantes que todavía no lo hicimos en la temporada ¿Cuánta diferencia existe entre quedar último al final del año y poder salvar esa posición? Mucho, mucho, más que nada quedar último no, es que si ganamos por ahí nos metemos en un lote que pelea para estar ahí en los puestos de vanguardia en zona de clasificación si bien estamos lejos, no es lo mismo terminar con tres puntos más que no son puntos que por ahí después en el resumen final te pueden llegar a valer mucho o a costar caro no obtenerlos, así que vamos con las mejores expectativas y con mucha ilusión, como te digo, es buenísimo para nosotros ver si podemos obtener los tres puntos y te vas a las vacaciones con los últimos dos partidos ganados, es una sensación totalmente diferente Van a empezar a un rival que viene teniendo malos resultados últimamente ¿Qué saben de San Jorge? Sí, de todas formas es un equipo siempre complicado sabemos que por ahí viene atravesando una mala racha pero es un equipo que siempre intenta jugar por ahí eso le cuesta caro, recibe muchos goles en contra pero por ahí te agarran iluminado y te vuelven loco atrás vamos a tener que tomar algunos recaudos pero bueno, nos toca una cancha linda nosotros los últimos partidos venimos mejorando un montón entonces vamos a tratar de poner la pelota al piso y a jugar, a hacer nuestro juego y bueno, como te digo, necesitamos esos tres puntos como oro